Hola chicos, hoy hemos venido a uno de los navares más terroríficos y tétricos de Navarra. Ya estamos ahí entrando. Es una antigua residencia de ancianos, le ha muerto mucha gente y vamos a investigarla y a ver si vemos alguna cosa aquí terrorífica. Vamos para dentro. Ahí ha entrado la espadilla. Y nada más entrar... Y dentro de nada más entrar ya tenemos aquí ataúdes. Nada más entrar ya tenemos aquí ataúdes. Como podéis ver... Me parece que se ha levantado aquí... Bueno, vamos a meternos por aquí. Vamos a ir viendo lo que hace. Este es de la sangre. Un momentito. Anticoagulante. Sí, claro. Anticoagulante de leche microbiana. Eso es para cuando pasa con el agua. Esta es la recepción. ¿Esto qué es lo que era? La recepción parece, ¿no? Una residencia de ancianos. ¿Residencia de ancianos? Sí. Si. Sí. Sí. ¿Por ahí? ¿Quiere por ahí? ¿Quiere por ahí? Tienes que ganar de refugio ¿Listo me ha dado? ¿Me cago en la puta? Otro, otra, otra me está huyendo Esto está ofreo, miren, aquí es Esto está lo que pasó ¿Se acaba que la muestra de agua, que era uno o dentro ? Mira que hay un ascensor, eh chicos, aquí tenemos un ascensor. Mira el ascensor, no me meto por si acaso. El ascensor, podemos montar y que nos suba arriba. Con ese ascensor. Mira que cosa colgando, que parece... Todo quemado, y eso parece que hay un color quemado. Bueno, pues ya veis por donde andamos. Aquí se le ocurre a esta gente meterse por estos sitios. Fijaros, fijaros. Fijaros lo que hay aquí. Aquí están enredando. Voy a cambiar la cámara para que veas. O sea, que huele inciso. Huele a... como a color o fumo. ¿No ven que es como si fuera... lo que hay en el ambiente como si fuera alcohol? ¿Ven? ¿Latas? Sí, es posible, pero bueno, mientras que no hayan comido... Aquí hay como un olor a incienso. Me odio en un camión, ese tablero me venía... Eh... muy extraño. Joder. ¿Eh? Porque aquí claro, quien pasaba, luego quedaba la gente. Moría la gente. Así que seguimos hacia adelante. Miriam, platos. ¿Qué es esto me ha dado? ¿La Miriam por ahí detrás? ¿Qué es esto me ha dado? Es de las presiones que están corriendo para meterse en la suena. Oye, nos ha faltado hoy enmaquillarnos un poco para dar miedo. vale, pues... oye, tiene que hacer más tarde. Con él, ¿sale de noche? Un poco de malinera. ¿Qué es lo que me llevo un camión? ¿Qué es lo que me llevo ese camión? ¿Lo que le llevo ahí, padre? Cuando me llevo ahí, os he dicho... Madre mía. ¡Losos! Mira un poco de... Wistar... ¿Como hay más? ¿Dónde haces? ¿Dónde haces? Aquí me le conozco a los carros y de tal hijo de los cabos de la vida. ¡Mira! Bueno chavales, bueno chavales ¿A quién se les ocurre venir aquí? Fijaros lo que hay aquí Tenemos aquí un coche fúnebre quemado Esto es terrorífico Entrar aquí, porque vamos varios Pero aquí uno solo se caga a patas abajo Mirad Esto es un coche fúnebre Que está quemado Aquí tenemos a la peña Tozos de ataúdes Que hemos encontrado por ahí Mirad lo que hay aquí Voy a sacar algún ajo Fijaros lo que hay por aquí Perchas, esponjas Fijaros, fijaros las instalaciones que se han quemado Fijaros lo que tenemos aquí Aquí tenemos La cocina, creo que son unos arcones Ahí hay vajillas Esto sigue por allí Que no me voy a atrever a subir A meterme por ahí Ahí han tirado una piedra Me he visto que han tirado una piedra por ahí Y digo Hostia, qué miedo Bueno, mirad Me meto un susto Mira, aquí tenemos un coche Realmente esbalazado Pero da miedo Me metió un susto Que vamos La millán Escondido por ahí Es que cagas Calcula, eh Mirad Fíjate a donde se meten La marinera Vamos a meter por aquí Es que fijaros Como me metes uno por ahí dentro solo Vamos por aquí Fijaros lo que hay aquí Mirad los colchones Hay una puerta Aquí hay otra habitación Aquí hay un baño destrozado Más habitaciones Llegaros Por aquí está la cuadrilla Como para venir aquí Fijaros Cuadros por aquí Fijaros Fijaros Todo lo que hay aquí Más pasillos Estos son habitaciones Más habitaciones Más habitaciones Más habitaciones Y más habitaciones Te da marinera lo que hay aquí ¿Eh, Fernando? Ya te he ido Bueno, voy a sacar unos votos Aquí hay ratas Si no hay comida Hay menos en el cagada No, no, no Esto debe ser el salón Ahora tirar por allí Subir por las escaleras ¿Dónde está la Miriam? Ya te tienes que sacar Tienes que ir a ver Más habitaciones Mira el deporte ¿Tienes que ir a ver? Tienes que ir a ver 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 ¡Ay, Dios! Bueno, vamos para arriba Mira, tenéis un colchón a ver si queréis dormir Cuidado con las estructuras ¿La Mirina está por ahí o qué? Pues a mí no me voy a asustar porque me pongo de la mala leche que... Pero ha llegado ella Yo no me había asustado No, buen día Pues ella tenía la luz roja para que me traje un fantasma que había por ahí Yo sabía que estaba así, digo, voy a asustar Voy a asustarme Ay, cómo estoy disfrutando Pero a lo mejor lo de la piedra No, no, no me voy a hacer sustos porque no me gustan los de los sustos El corazón no está palco Qué rica la verdad, tío Le decía, la piedra, tío, me hacen un poquito Y yo estaba ya en logro y me estaba Te has tirado una piedra, joder A ver, no estáis por afuera por donde el coche Yo estaba adentro de todo A ver, ir mirando... ¿No lleváis luces ni nada, o qué? No, sí, yo he tirado una piedra, sí que la llevo, pero la apago para... A ver, ir mirando el suelo, no vayáis a ver agujeros o cosas raras, ¿eh? Mirad las estructuras de la casa Mirad las estructuras de la casa ¿Cómo volaste? Venga, vamos A ver, vamos por ahí Fernando ¡¡Vamos! Cuidado, los suelos ¿Qué hay allí al fondo? Eh, ¿por aquí no habéis venido? Y ahora a ver, ¿qué pisáis por ahí? Venga ¿Vamos bien? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Venga, chica, ¿cómo nos? ¡Ay, qué jo! ¡Verdad! 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 ¡Ya, ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado la ruta! ¡Ya se ha acabado de hacer otro! ¡Verdad! 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 por ahí digo, por ahí por donde pone mira, mira Ricardo no me he quedado sin batería ya bueno, el móvil pues no me va a dar no me va a dar ah, mirad, ves ahí tengo esta talla esto es lo que me tengo que dejar yo bueno chicos, ya hemos salido después de unos cuantos sustos aquí hay mucho cabrón y cabrona que nos han metido unos sustos en escondido y da miedo, porque ha estado escureciendo voy a salir por aquí ya estamos a la salida aquí ya tenemos a la cuadrilla ahora lo grabaré pero... ha estado divertido pero da miedo, da miedo gracias a las horas de la noche ya meterse, porque es enorme tiene montones de habitaciones están zonas muy estropeadas muy destrozadas porque hay un incendio también pero habitaciones hay montones es un laberinto, de verdad es un laberinto y ahí están saliendo está cerquita de Pamplona y da miedo y da miedo es verdadero miedo meterse ahí estábamos varios pero hay una persona o dos horas uff 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 te la mañana va a meterse ya he visto los vídeos que hemos hecho que bueno pero bueno ha estado divertido pero la han pasado bien un poquito de precaución porque siempre puedes encontrar alguna diferencia que puedes clavar alguna punta o alguna cosa pero bueno está abierto puede entrar cualquiera con precaución el día de abrigo está ya oscureciendo que bueno ahora está son las 6 y media o las 7 y ya tenemos a madrilla que se meten en cada una pues que esto no puede ser uff siempre me dijeron primero baja con el izquierdo porque si te fallas siempre te va a dar el suelo bien bueno que tal la experiencia bien bueno otra experiencia nueva divertida urbex entonces se llama urbex y le hemos pasado muy bien así que bueno vamos ya para casita chao chao todos vivos por ahora